11 y 13 de la mañana estamos en vivo a través de canal 11 de Punta del Este, le damos la bienvenida a Gustavo Pariani, es el presidente de la Federación de Autismo del Uruguay. Pariani, buen día, ¿cómo le va? Sí, Apullares, ¿cómo le va? Muchas gracias por la nota y por la posibilidad de difundir lo que hacemos. Buen día. Con mucho gusto, gracias igualmente. Bueno, vamos a hablar de este convenio que firmó la UTU con la Federación de Autismo del Uruguay para generar programas en conjunto, una experiencia que la UTU ya desde el año pasado empezó a impartir cursos a personas que tienen trastorno del espectro autista. Cuéntenos detalles de este convenio. Bueno, para nosotros es un gran logro el poder firmar un acuerdo con una institución tan grande como UTU que tiene a nivel nacional todas sus escuelas y todos sus cursos a lo largo y ancho del país. Y bueno, la Federación lo que hace es ratificar en sus estatutos la posibilidad de articular, en este caso con UTU, cursos, seminarios, programas y darle cabida a muchachos que a veces no pueden, por distintos motivos, en base a su condición, acceder a la educación tradicional. Lo que queremos decir con esto es que, bueno, de alguna manera para nosotros es un camino que venimos transitando de la sociedad civil organizada y trasladando inquietudes en cuanto, en este caso, educativas a la Dirección General de UTU, en este caso, el ingeniero, en nombre del ingeniero Pereira, que es el director general. Bueno, para nosotros es un tema muy, pero muy importante porque incluso ya hay algún antecedente como se firmó hace un tiempo atrás el proyecto allá en la Cordobesa, en Durazno, donde una asociación lleva adelante un trabajo muy bueno con chiquilines que tienen cierta dificultad. Y bueno, para nosotros es un gran desafío y ahora tendremos que ponernos también a trabajar y poder dar respuesta para que esas familias que tienen la necesidad de que sus hijos estudien puedan tener a través de esta herramienta una visualización de un futuro para ellos. Pariani, ¿qué pasa con otras instituciones educativas? Me refiero a qué apertura hay, qué voluntad de firmar acuerdos o de otras herramientas para justamente brindar capacitación en distintas áreas a personas con TEA. Y bueno, acá el tema es que cuando usted tiene dentro del espectro autista chicos con Asperger que son de, podríamos definirlos, de alto funcionamiento, o sea, que pueden ser incluidos en la educación, usted tiene, bueno, tiene los licios públicos, o tiene incluso, algunos pueden incluso llegar a hacer facultad, pero muchas veces con acompañamiento y con asistentes, y no se les hace muy difícil. Y bueno, después lo otro son instituciones privadas, o sea, las cuales las familias que no tienen recursos económicos no pueden enviar a sus hijos, o sea, entonces, bueno, para nosotros es muy importante que estas cuestiones se vayan abriendo como una luz en la oscuridad, digo, obviamente entendemos que hay intenciones de avanzar, hace años que nosotros venimos trabajando desde los inicios, la federación ha empujado el tema educativo como un tema sustancial a la hora del desarrollo de las personas en las que pueden estudiar, incluso, bueno, poder poner a disposición de los organismos públicos, los técnicos que trabajan, los técnicos que trabajan en los centros, con personas, con TEA, a servicio de las instituciones que tienen que tener herramientas para poder tener o un niño o un adolescente en una clase, incluso un adulto, en una clase ya sea de UTU, de universidad, de facultad, etcétera, etcétera. O sea, pero bueno, estos son pequeños hitos que se marcan, que a veces pasan como desapercibidos, pero que no son menores, porque en realidad nosotros hemos visto, en este caso la UTU ha tenido algunas experiencias con clubes deportivos, donde la UTU ha puesto en los profesores los clubes los salones y a los chicos de 16, 17, se les pide que terminen por lo menos el liceo, el bachillerato, eso no es menor hoy en día. Con la tecnología, con los avances, hoy se necesita que muchas personas tengan un determinado nivel, incluso para acceder a lo laboral, que es otro tema que nosotros también estamos peleando mucho y fuerte. Nosotros queremos que las personas que pueden trabajar con TEA tengan la posibilidad de ser insertados en el mercado laboral. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque los padres nos vamos envejeciendo y nuestros hijos tienen que poder solvertarse, sustentarse y lograr cierto grado de autonomía para hoy o mañana poder ser ciudadanos en este país. Absolutamente, legítimo y genuino derecho lo que usted plantea, y es una problemática real, ¿no? Que de repente para el común de la sociedad pasa un poco desapercibido porque no es un problema que tengamos en casa, pero que en realidad es un problema diario que viven las familias que tienen algún integrante con TEA y que va pasando el tiempo, la biología va haciendo lo suyo, las personas van creciendo y necesitan obviamente ir ocupando lugares en la vida y que de repente en el trayecto no han podido tener la capacitación o adquirir las habilidades necesarias. Es claro, eso de la barrera económica referente a los colegios o las instituciones privadas de que las familias o muchas familias no lo puedan pagar, pero cuando formulé la pregunta estaba pensando, por ejemplo, en la UDELAR. Se me ocurrió por ese lado, si de repente había alguna posibilidad. Y bueno, nosotros estamos abiertos a poder seguir transitando el camino de que la federación pueda aportar desde su expertise la visión, creo que también la visión en cuanto a lo que se necesita para trabajar con un chico en TEA, en salón, en aula. Digo, creo que hay avances en facultad de psicología, se han hecho avances, yo creo que se trata de lograr una inclusión verdadera en cuanto a las personas que pueden estudiar o desempeñarse en un centro educativo, pero digo, pero estamos teniendo muchas veces, tenemos situaciones que a veces parecen invisibles y es que estamos teniendo situaciones de no empatía por parte de algunos, quizá en esto quiero ser muy delicado, pero educando a sus profesores que no tienen las herramientas para tener un chico de estas características en la clase. Y es entendible, pero también es entendible la posición de la familia que dice, bueno, él quiere estudiar, a él le gusta la informática, a él le gusta la música, a él le gusta dibujar, entonces, bueno, tenemos que buscar las herramientas, así sea uno a uno, y parezca engorroso, de que ese chiquirín potencie y maximice sus capacidades, porque si no, las familias tienen que resignarse a tener una persona en su casa sin poder hacer actividad, sin poder salir, sin adquirir autonomía, y en realidad nosotros queremos todo lo contrario, y somos muy respetuosos de saber que muchas veces de los lugares públicos, incluso de la educación, falta preparación, falta educación, falta capacitación. Nosotros no podemos a veces exigirle a un profesor que tiene 30, 40 alumnos, o a una maestra, exigirle que sepa resolver los conflictos o la conducta de lo que puede ser una aula transitoria, lo que puede ser una sacada de espacio para calmar a un chico con té, o sea, eso hay que ponerlo en un programa, y para poner esas cuestiones en un programa, eso lleva a un gran acuerdo político nacional. Ahora que estamos en campaña electoral, eso tiene que ser un acuerdo nacional, porque el autismo no se escapa nadie del autismo. Mañana una persona que esté en el gobierno, un senador, un diputado, un presidente, un ministro, puede tener en su familia una persona con un diagnóstico con té, y se va a enfrentar a las mismas cuestiones que nosotros nos enfrentamos hace 10, 15, 20 años. Entonces digo, estas cuestiones que hoy empezamos, ya les hablando de la ANEP y de UTU, son muy importantes. Muy importante la organización, muy importante que la federación siga creciendo, que tenga en el Uruguay presencia para poder llevarle al sistema político todo, al menos el camino por donde van algunas cuestiones y algunas reformas para dar respuesta a este colectivo. Y que, y termino con esto, no son todas económicas, porque acá muchas veces en Uruguay tendemos a decharle la responsabilidad a que no hay plata o al problema es económico. No, es económico, pero también hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la educación física, con la gimnasia, con los clubes, con los convenios ociosos, con la equinoterapia que muy bien da el ejército. O sea, el tema es organizar, y una cuestión básica que nos cuesta mucho a los uruguayos, el tema es gestionar, gestionar los recursos que están, pero saberlos eficazmente. Entonces, en eso nosotros estamos también para dar una mano en esas cuestiones. Y no todo es gris, no todo es negro. O sea, se han hecho cosas, se han hecho avances, y entendemos que falta, falta mucho, pero bueno, vamos a ver qué nos depara los tiempos venideros, y nosotros nos van a encontrar siempre con propuestas, con cuestiones escritas en un papel en que entendemos que el Uruguay necesitaría transitar determinados caminos para poder empezar a respuesta a este colectivo. Y nada, es de un día para el otro y lo tenemos más que claro, obviamente. Ni que hablar, es un camino largo que hay que recorrer, porque bueno, permanentemente hay más personas que son diagnosticadas con TEA, y bueno, esto es una cuestión continua, ¿no? Ahora, ¿hay algún relevamiento, alguna estadística a nivel de la federación de cuántas personas padecen TEA en Uruguay? No, nosotros en el 2020, cuando asume el presidente de la calle, le alcanzamos una proclama reivindicativa de algunos puntos, y entre ellos estaba la necesidad imperiosa que tiene el país de contar con un número, con una cifra de personas diagnosticadas con TEA. A través del trabajo conjunto de la federación, también con la Comisión Nacional Horaria de la Discapacidad, que en esto ha tenido mucho que ver, también con la Dirección de Discapacidad de MIDE, que también ha tenido mucho que ver, logramos que en los datos, cuando el censo arroje los datos, el último censo que se hizo de población de vivienda, arroje una cifra de cuántas personas con autismo hoy el Uruguay cuenta diagnosticadas. No nos va a dar ni por sexo, ni por edad, ni por conformación socioeconómica de la familia, pero es un pequeño, enorme avance para poder después el sistema político establecer políticas públicas sobre, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver hoy. Y no lo dice Gustavo Bariani, lo dice la sociedad entera saliendo unos kilómetros de Montevideo para afuera. La falta de algunos técnicos específicos en evaluación, en diagnóstico, en TEA, como psiquiatras infantiles, como pediatras, psiquiatras de adultos, neuropediatras, el Uruguay tiene que empezar a formar esos profesionales, que tampoco la formación es de un día para el otro, y tenemos la necesidad de poder tener en el Uruguay, en el norte del país, básicamente, profesionales que puedan abordar la temática del autismo y que esas familias no tengan que a veces trasladarse por un diagnóstico a Montevideo o a alguna clínica privada. Entonces digo, se necesita mucho trabajo, se necesita planificar mucho, se necesita unir organismos como el OVELAR, como la Facultad de Medicina, en este caso complejo, en este caso concreto. Pero bueno, ya les digo, nosotros somos un colectivo, una asociación civil conformada por asociaciones de padres, y vamos a estar donde nos convoquen. No quiero dejar pasar que el año pasado hicimos un encuentro muy hermoso en la casotea de Aedo, ahí en sus pagos en Maldonado, donde contamos con la presencia de la directora de Políticas Sociales, con la señora Diana Rodríguez, y bueno, hace poquitos días firmamos, como dato, acompañamos hacia Autismo, una de las asociaciones que cuenta Maldonado, a que tengan su terreno para construir su cuestión de centro, o de atención o de terapia. Bueno, ahí estuvimos como sociedad civil presente, y ahí la respuesta estuvo. Y eso es lo que queremos para el Uruguay. Lo queremos por encima de cuestiones que sean de banderías políticas, lo queremos impulsar a través del Congreso Intendente, queremos que sean cosas de carácter nacional, que no sea que un departamento tiene A, el otro B, el otro C, el otro está avanzado en esto, el otro, no, 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 no somos, yo siempre digo lo mismo, no somos Estados Unidos, no somos Canadá, no somos Argentina, somos Uruguay, un país muy pequeño. Entonces tenemos que tener políticas transversales y homogéneas en estas cuestiones, que bueno, que usted diga que tiene mañana un lugar acá, en este departamento, en este, un centro acá, 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 y poder tapizar el Uruguay de las cuestiones que el autismo necesita. Creo que no pedimos nada del otro mundo, y creo que hacemos un esfuerzo muy grande, por ponernos a las órdenes de los gobiernos para aportar y ayudar y dar nuestro punto de vista y el grano de arena, ¿no? Con otra gente también que trabaja muy bien, o sea, no es solo la Federación Autónoma de Uruguay, nosotros vamos por asociaciones de padres y centros específicos de atención en el interior y en todos los lugares donde nos convoquen, pero esto es un trabajo que viene, muchísimas personas venimos empujando hace muchos años. Claramente se necesita un mapeo de la situación en Uruguay, como usted decía, no con detalles, que sería bueno tener fragmentado por todas esas variables cuál es la radiografía de las personas con trastorno del espectro autista en Uruguay. Y yo le iba a preguntar justamente, cuando usted me decía que no había datos y después habló del censo, y bueno, pero acabamos de tener un censo nacional en el año 2023, que supuestamente, bueno, era una posibilidad de escanear a la población y de incluir en ese censo una cantidad de preguntas para tener justamente la respuesta de, en este caso, cuántas personas con autismo hay en Uruguay, pero nos ha pasado en otras entrevistas de que pedimos datos o estadísticas y no hay. Bueno, me parece que el censo, y que en algunos casos me consta que no se preguntó en el censo, dejamos pasar una oportunidad divina, porque el costo que tiene y el trabajo que hace en un censo, dejamos pasar una oportunidad divina para tener una foto actualizada de determinados aspectos de nuestra sociedad. Pero bueno, esperemos, usted señala de que el censo puede arrojar alguna información al respecto. Sí, yo creo que Uruguay necesita, comparto contigo totalmente, o sea, lo que implica un censo es una cuestión no menor, ¿no? O sea, pero digo, el país creo que va rumbo, amerita, un censo de discapacidad urgente. Claro, un censo de discapacidad, porque la discapacidad es un manto muy grande. No es lo mismo una persona que tiene una discapacidad adquirida en un trabajo, que perdió un miembro, que una capacidad intelectual. O sea, necesitamos saber, hoy tenemos las estadísticas, tenemos las variables, cómo cruzar los datos. Digo, esto es a los efectos, porque muchas veces se dice, desde el sistema político, yo lo vengo escuchando hace muchísimos años, de muchos gobiernos, que lo que se invierte, que lo que se destina, bueno, pero hay que ver cómo se destina y cómo se invierte. Entonces, bueno, si tú tienes los datos, de dónde tienes que poner los énfasis, eso creo que es importante, y ayuda a la mejor gestión y más eficaz inversión de los recursos para dar la respuesta de este colectivo. Claro, hay que gastar bien, no solamente gastar, sino gastar bien, porque podemos tener un dinero disponible, pero que si lo invertimos mal, es como agua entre las manos, ¿verdad? Se nos va a ir y no va a dar ningún resultado. Pariani, este acuerdo que firmaron con la UTU, ¿este convenio tiene vigencia de un año? Sí, acá estaba mirando, lo tengo acá, sí, sí, no, 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 sí, bueno, ahí me dejaste en Orsay. Vamos a salvar, vamos a salvar a ver si es Orsay o no. No, no, este, el presente convenio tendrá una duración de un año a partir de la fecha, renovándose automáticamente por plazos similares, si no hiciera, si no existiera oposición alguna de las partes. Ah, renovación automática. Manifestada por escrito. O sea, a ver, este, en esto quiero ser claro también, y a veces las entrevistas uno tiene que ser muy cuidadoso porque puede, digo, nosotros ya hemos capacitado profesores que nos han pedido una mano a nivel del interior, ha ido gente a algunos centros del interior a buscar herramientas, o sea, lo vamos a seguir haciendo. Acá no es, esto no es una cuestión empresarial que la federación aterriza en la UTU para ver, o sea, esto es una cuestión que nosotros lo que queremos es detectar y tener la máxima, respuesta a un profesor, a un maestro, a una profesora de UTU, de secundaria, de una facultad, que quiera y que tenga la empatía para descubrir las herramientas que ese chiquilín puede tener, y puede con un poco de apoyo salir adelante y lograr algún objetivo o alguna carrera, no digo capaz que una carrera terciaria, pero sí una formación, tener un curso, poder mañana ser inserto en un trabajo, yo qué sé, en una cuadrilla municipal, en un trabajo, en una empresa que trabaja con informática, en un lugar donde, bueno, eso nosotros estamos dispuestos a hacerlo, la federación se traslada al interior, la federación pone sus técnicos que pueden dar una mano, que son las personas que trabajan con, las personas con TEA todos los días, bueno, eso a nosotros ya nos ha pasado, lo que este convenio lo que hace es darle un marco regulatorio, en el cual queda escrito, en el cual nosotros vamos a estar a las órdenes para cuando nos convoquen, el tema es que a veces tenemos también necesidades de difundir y de replicar algunas cuestiones, como esta de Durazno y la Cordobesa en otros lugares, porque usted cuando un chico con una persona, una persona o un adulto de 20, 22, 25 con TEA, puede ser incluido en la educación, impacta positivamente en muchas personas, impacta en la familia, impacta en los hermanos, impacta en que logre quizá tener un poco de autonomía, y lograr hacer conocidos o algún amigo, impacta que lo incluya en el grupo social, impacta positivamente que empiece a desaparecer, siempre algunos rasgos y alguna sombra de bullying, que siempre anda en esta sociedad que tenemos hoy, que los muchachos hoy están un poco bravos con el tema del bullying, que hemos recibido muchos llamados sobre ese tema, sobre el distinto, entonces digo, nosotros estamos atentos, pero somos sociedad civil, no somos, o sea, hacemos muchísimo por esto, y queremos seguir haciendo, y mucha gente más lo hace en silencio también, eso siempre lo recalco, ahora, el logro de ver una persona recibir un diploma, el logro de ver un chico con TEA, de recibir su diplomita, de que es operador PC, Windows, para la familia, el bienestar socioemocional que trae una familia, es de un quilate que no se puede medir, eso es lo que queremos transmitir, o sea, que tu hijo logra lo que la vida te tocó, que tiene un diagnóstico de TEA, pero tu hijo, contra viento y marea, y con el apoyo de profesores, con la empatía, con el asistente, con los consultorios, con el psicólogo, logra cuestiones que si de otra manera no lograría, bueno, para nosotros es ese camino, y en eso vamos a seguir luchando hasta que nos den la fuerza, pero bueno. Qué importante, bueno, ojalá que no se les agoten nunca las fuerzas Pariani, porque si no fuera por motores, impulsores como ustedes, la sociedad estaría mucho más complicada, si no hubiera esa gente tan comprometida, en este caso con el autismo, pero otras causas en general, realmente habría cosas que morirían allí en el manto del olvido, o bajo el manto del olvido, y quedarían sepultadas para siempre. Este convenio, ¿cómo se aterriza en todo el país? Porque es la federación, que es una federación nacional, con la UTU, que también es una institución educativa nacional, ¿cómo hacen para que eso se filtre a cada rincón del país? Y bueno, nosotros ahora, lo que dice ahí uno de los artículos, que vamos a empezar a armar alguna especie de programa, o cronograma, de cooperación, y bueno, ahí iremos viendo las necesidades que vayan surgiendo, y vamos a ir quizá armando una especie de cronograma, para poder, bueno, de alguna manera, estar abiertos, esto tampoco depende solo de la dirección general, y de la federación, depende también de directores departamentales, o sea, acá hay lugares, hay autonomías departamentales, que bueno, pero si nosotros somos convocados, nosotros con mucho gusto, nos vamos a buscar los mecanismos para trasladarnos, y vamos a poder dar herramientas, y vamos a poder generar, quizá, haya que generar una especie de respuesta, una especie, no digo de comando, pero bueno, la federación tener, con algún grupo de técnicos formados, que tenga una especie de respuesta, cuando hay alguna situación, eso tenemos que verlo también, porque los técnicos también, tienen sus horas, sus trabajos, y apoyan, y apuestan, y dan demasiado, por el desarrollo de las personas con TEA, pero bueno, vamos paso a paso, firmamos el convenio, una cuestión que yo quería decirle, que no quiero dejar pasar, es que yo creo, soy tremendamente optimista, de la solidaridad del pueblo uruguayo, tremendamente optimista, el tema es cómo comunicamos, que es un niño con TEA, cómo transmitimos, lo que es una familia, con un chico con TEA, pero yo creo que el uruguayo, en todas sus ramas, es solidario, y bueno, tenemos que buscar eso, tenemos que buscar, que estos chicos, puedan ser insertos, en el mercado laboral, en lo educacional, o sea, en fin, y eso lo vamos a lograr, logrando acuerdos, así, logrando cuestiones, que tienen que ver, con estas conversaciones, que tenemos, con estas entrevistas, que hoy me dan la chance, de salir, en la audiencia de ustedes, y bueno, y que la gente se acerque, cuando hay un centro, cuando las familias, dan alguna charla, cuando una mamá, lucha, por una pensión, o con el BPS, por un tema del baremo, bueno, hay veces que, poder conversar, con un vecino, con una vecina, que tenemos una situación, en nuestros hogares, con un chico con TEA, a veces, eso también, nos hace muy bien, o sea, estamos apelando, a lo uruguayés, a lo nuestro, a que, uno a veces sale a la vereda, y le gusta conversar, con el vecino, cómo anda, cómo está, cómo está, bueno, también, a veces los padres, necesitamos, salir de los consultorios, y hablar, con alguien, de a pie, que sea, un vecino, un amigo, de contarle, cómo nos sentimos, y cómo estamos, sin imponer, sin aburrir, con el tema del TEA, sin querer hablar, pero digo, pero que es una realidad, o sea, como otras tantas discapacidades, que las familias tienen que sobrellevar, bueno, nosotros en esto, estamos tratando, de que esta federación, logre algún día, una asociación fuerte, por departamento, y logremos, tenemos muchos planes, a través del Congreso Intendente, muchas cuestiones, que se pueden hacer, que no van a hacer, que el país, se tenga ni que endeudar, ni mucho menos, sino que, es, coordinar acciones, juntas, en aras de, una gestión, y poder dar los recursos, para que mejora la calidad de vida, de esta persona, que, es el fin último, del sistema político, ¿no? Mejorar la calidad de vida, la calidad de vida, de los uruguayos. Está clarísimo, todo lo que usted dice, y como lo señaló, hace un ratito también, no todo pasa por el dinero, pura y exclusivamente, no todo, tiene que tener una barrera, y un detenimiento, en que, no tenemos los recursos, no tenemos los fondos, no lo podemos hacer, hay otras, cosas, muchísimas, muy buenas, muy eficaces, muy humanas, que se pueden hacer, más allá del dinero, y creo que, ahí tienen bien ubicado el rumbo. Yo le agradezco mucho, Pariani, por este ratito, para conversar con nosotros, contarnos un poco, de la federación, de la realidad, que se vive en Uruguay. Déjeme, déjeme aclararle algo, que se me quedó colgado, o sea, porque también, si no, o sea, cuando yo hablo de que no todo es dinero, digo, dinero público del Estado, porque vaya, vaya, vaya si sí, vaya si sí, las familias tienen problemas económicos, para atender los tratamientos, de estos chiquilines, vaya si las familias, hacen magia, para no solo, o parar la olla, sino, darle a su hijo, un tratamiento mínimo, de terapeuta, eso sí, sale fortuna, porque no quiero que quede como que, está muy bueno, está muy bueno que lo diga, está muy bueno que lo diga, hablamos de dineros públicos, cuando de repente, este, podrían dar una mano, la excusa es que no hay recursos, pero hablamos de dineros públicos, eso está claro, está claro. Cuando una mamá tiene dos o tres hijos, y tiene uno con TEA, se las ve en figuritas, entonces yo, en eso tengo que ser muy claro, porque digo, y a esa mamá, no se la puede dejar sola, y hay que tirarle, hay que tirarle una soga, porque si no, es muy difícil salir. Vale la aclaración. Gustavo Pariani, muchas gracias, un abrazo, y gracias por el trabajo que hacen desde la Federación. Cuyares, gracias, un abrazo a la audiencia, y gracias por tenernos en cuenta, para difundir lo que hacemos. Un abrazo a todos ustedes. Con mucho gusto y a las órdenes. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, la verdad que estas cosas, a mí me encanta la difusión de estas cosas, que mucha gente ni siquiera sabía que había una federación de alcance nacional, dedicada a esto del autismo, que tampoco sabían lo de los convenios del auto, entonces está bueno, de repente, darle la oportunidad y escuchar, todas las cosas que tienen para decir, y que cuenten lo que hacen, que la verdad, es muchísimo. Y capaz que uno a la distancia, como lo comentábamos recién, como no hay un caso de, de repente, síndrome de autismo, o trastorno del espectro autista, en la familia, es un tema que nos pasa por el costado, y no lo tenemos en la agenda, no lo tenemos en la cotidiana, y por lo tanto, eso fabrica o genera indiferencia, falta de empatía con la problemática en sí, y de repente con las familias, que sí están padeciendo, que uno de los integrantes tenga el té, así que está bueno, yo qué sé, capaz que es una utopía, muy lírico, el pensar en una sociedad un poco más amigable, más empática, más solidaria, por más que el Uruguay es muy solidario, como decía Pariani, ha dado muestras incontadas de la solidaridad, en los más diversos ámbitos, la sociedad uruguaya siempre responde, siempre hay una mano amiga, que te tiende la mano, que te da un lugar, que te da algo, para que puedas salir de esa situación, pero de todas maneras, está muy bueno, que todos conozcamos esta realidad, que aunque no nos toque, la sensibilidad siempre esté despierta y activa, vamos con nuestro móvil, Laura, adelante por favor. Gracias Marce, bueno, y te estaba escuchando atentamente, hablando justamente de la empatía, de la sensibilidad, de hay realidades que no nos tocan a nosotros, pero que sí suceden, y que está bueno enterarnos de qué pasa, que muchas veces está al lado nuestro, y pasamos de largo, y eso es una de las cosas que hoy vamos a contarles desde nuestro móvil, es justamente el merendero, que está funcionando aquí, en lo que es el realojo del Kennedy, a mi lado está Ángela Rodríguez, ella es el alma mater de este merendero, Caritas Felices, que se mudó hace bien poquito, ahora un mes más o menos, que se mudó para acá, y nosotros teníamos prometido venir, a ver cómo estaba este merendero, cómo había cambiado la realidad de este merendero, y cuántas cosas hacen falta también aquí, Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, muchas gracias por tenernos presente, y de verdad que, feliz por haber un cambio total, digamos, del merendero acá, nos faltan muchas cosas, como yo te digo, sí, pero la realidad es seguir adelante siempre, bueno, vamos a pasos suaves, pero vamos, aparte está impecable el merendero, los chicos chochos, obvio, yo también, obviamente, por el realojo, por montones de cosas, donde el agua nos entraba, llegaba el invierno, nos entraba una puerta, salía por la otra, en fin, montones de cosas que, en verano no teníamos agua, es decir, ahora la tenemos, son montones de cosas que, si bien nos daban un poquito de cosita venirnos, porque hace muchísimos años que estábamos ahí, pero bueno, había que dar un paso, y bueno, se lo dio, y bueno, está bacana. Es un antes y un después, Marce, nosotros tuvimos, cuando el merendero estaba en el Kennedy, un par de veces estuvimos por allá, y la verdad que el cambio que hay, simplemente con entrar ya lo notás, este, la posibilidad de poner, por ejemplo, un rinconcito para los más chiquititos, hacer como una especie de corral, donde los más chiquititos tienen una alfombra en el piso, y que esa alfombra no se moje, ya es un diferencial. Claro, sí, son montones de cosas que eso no lo podíamos hacer, por la humedad que había, montones de cosas que no lo podíamos hacer, hoy por hoy, sí tenemos el rincón de los chiquitos, este, tenemos la biblioteca, que igual allá la teníamos, pero la cocina está divina, si bien nos hace falta muchas cosas, pero bueno. ¿Tienen dos baños? Dos baños, tenemos que allá teníamos uno solo, acá tenemos dos baños, este, así que está, y bueno, nada, ahora seguir para adelante nomás, y bueno, con niños nuevos, obviamente, si bien ya los nuestros, la mayoría ya están todos acá, los del merendero nuestro, que estaba ahí, van al merendero, ya están, niños que se han complementado, que ya estaban acá, niños que eran del placer, niños que ya estaban acá hace mucho tiempo, niños nuestros mismos, que eran de allá, y se los realojó, y entonces ahora volvieron otra vez. ¿Hablamos más o menos de cuántos niños que asisten ustedes? Mirá, nosotros de los nuestros, 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 cuando estábamos en el Kennedy, tenemos 80 niños, te hablo de bebé, a 16, 17 años, te digo global, nosotros acá, ahora desde que hemos venido, anotamos 20 chicos nuevos. Hablando arriba de los 100 niños. Arriba de los 100 niños, y con mamás embarazadas, digamos, este, así que, y esperando los bebés, y bueno, están. Y hoy por hoy están, este, funcionando como merendero, dan la merienda, pero también dan la cena. La cena, sí, eso mira, nosotros damos la merienda normal, después le damos la cena a los chicos, todos los días. Este, los domingos no, porque los domingos yo trabajo, entonces como que es para solventar el gasto común, digamos que lo tengo. Este, y bueno, está, la idea es así, también vamos a empezar a complementar, viste, que se nos viene muchísimo frío, mucha, mucha, mucho, mucho de todo, todo esto, entonces a las 6 de la tarde, le vamos a estar dando, cuando no es necesario que sea un niño, le vamos a estar dando la leche, calentita, con pan, o bizcocho, o si hay frutas, frutas, sino, ya te digo, es decir, los niños van a hacer la merienda y hacer la cena acá, vamos a ir complementando día a poco, porque es mucha gente, a veces no tenemos la cantidad suficiente para toda esa cantidad de gente en comida, pero vamos a arrancar así, todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, que son personas grandes, ellos vienen por la cocina, les vamos a dar la leche y el pan. Ángela, ustedes también, más allá del merendero y lo que tiene que ver con la alimentación, funcionan como contención, digo, acá como decías, hay una biblioteca, hay juegos, los chiclines vienen, hacen de este merendero su casa también. Exacto, sí, sí, hacemos todo tipo de actividades también, los viernes tenemos fútbol con la profe de la colo, que hace mucho tiempo que está con nosotros, martes y miércoles tenemos los chicos del colegio, que hacemos todo tipo manualidades, lunes, ahora arrancamos la semana que viene, lunes con Adriana, que es que vamos a hablar un poco sobre el cuerpo humano, montones de cosas que los chicos en la adolescencia se están descubriendo, me parece que está bueno conversarlo con ellos, y capaz que en la casa, ellos no te lo dicen, pero como venimos y estamos y conversamos y no es lo mismo, bueno, entonces vamos a los lunes, va a estar Adriana, y está, y bueno, después en el momento que terminemos la cocina, como yo te estaba diciendo, van a ser los cursos de tanto repostería como cocina. Eso es algo buenísimo también, Marce, te cuento a ti y a la audiencia, porque además de funcionar como merendero, como contención, también Ángela, piensan en la familia global, digamos, no solamente los más chiquitos, entonces darle una oportunidad a esas madres para que tengan un oficio, o que tengan una salida laboral, ya sea, como decía ella, cocina, repostería, tengo entendido que va por el lado de peluquería también. También, peluquería también, que Katy, también que se ha ofrecido, tenemos que coordinar el día con ella nada más, que son cosas, son inserciones laborales rápidas, ¿se entiende? Por ejemplo, si nosotros salimos, hacemos roscas, bizcochos, lo que sea, es una inserción, ¿bien? ayudarlas también, no es que nosotros le demos, no es el tema que le demos, sino que también sea recíproco, nosotros les brindamos todas las herramientas, que también ellos se enganchen en decir, bueno, voy para adelante y salgo adelante, las viviendas están divinas, entonces me parece que hay por ahí, que los entusiasma también, es que le compro algo, platita, me arreglo mi vivienda, son montones de cosas, entonces que eso es muy importante, mismo para los chicos, ya tener el dormitorio para ellos, es divino, ¿entiendes? Porque hay niños que no tenían dormitorio, estaban todos en un dormitorio solo, ellos ahora tienen dormitorio, tienen cocina, tienen libre, son montones de cosas, montones, montones de cosas que se refleja en ellos, se refleja muchísimo el entusiasmo y lo que ellos quieren, entonces va por ahí. ¿Cómo podemos ayudarte? Porque faltan un montón de cosas, el merendero es más grande, entonces también necesita más cosas, contame cómo podemos ayudar. Bueno, mira, nosotros estamos necesitando montones de cosas, me llaman a mi número de teléfono y eso, que yo estoy siempre acá, no siendo la mañana, que yo salgo a recorrer las panaderías para buscar el pan para la tarde. Eso también, ojo, se pueden hacer donaciones para, claro, para la comida. Claro, porque sí, la comida la hacemos también, entonces un poco ahí. Cuando hicimos la mudada, se nos rompió el calefón, que allá sí teníamos el calefón, pero está, con la mudada se nos rompió, nos quedamos sin calefón, nos hace falta muebles para la cocina, para terminar de poner todo lo que tipo de olla, todo este tipo de cosas, y quiero hacer una despensa para poner los alimentos todos que tenemos para la comida. Un montón de cosas. El frente también necesita un poquito de arreglo, bueno, son montones de cosas que hay que ir haciendo, y bueno, de a poquito ahí, así que... Pero ella se da mania, ella se da mania, este lugar sería el patio de la casa de Ángela, ella fue realojada, como todos los vecinos del Kennedy, en su casa, y en lo que sería el patio, se transformó en el merendero, que era tan esperado por los chiquitos. Yo recuerdo el día del realojo, que una de las chiquitas se acercó llorando, y decía, quiero el merendero, quiero venir, quiero venir. Era una de las primeras realojadas que no tenía el lugar. Exacto, porque fueron, como fuimos muy pesados, nosotros quedamos para después. Entonces, obviamente, si bien nosotros las llevábamos y las traíamos, que hicimos mucho tiempo ese viaje en llevarlos y traerlos, pero bueno, está hoy por hoy, estamos acá, y contentos, que crezca el día, de ellos aprovechar y difundir. ¿Podemos dar tu número? Sí, 099-505-980, o si no, acá el merendero permanente, en cita al mediodía, yo ya estoy hasta la noche, porque después ya se empieza a preparar la merienda, después de la merienda, ellos hacen la merienda, tienen las clases, y en ese medio tiempo que ellos hacen las clases, yo preparo la comida, cosa que cuando ellos terminan las actividades, la comida ya esté pronta para que ellos puedan comer e ir a la casa. Estamos dando temprano, porque sea, está el tiempo muy feo, muy tarde, en invierno, entonces quiero decir, por eso ahora, por invierno, estamos dando un poquito más temprano la comida, después en verano vamos a ir cambiando un poco. Y se van a dormir con la panza calentita. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias a ustedes, y bueno, está siempre por la... Es decir, no solo Maldonado ha sido siempre muy, muy colaborador, siempre ha estado presente, siempre, siempre, en todas las veces que salimos a golpear puertas y eso, y me parece que eso está muy bueno, y agradecerle a toda esta gente que nos ayuda con la comida, con el pan, con la verdura, son montones de cosas, montones, muchas, muchas cosas. Entonces, que a veces pasa desapercibido, la gente dice, ah, no, pero no sabe el trabajo que hay por detrás. Madres que vienen voluntarias, que son las que me ayudan en el salón, mientras que yo estoy en la cocina, la que lava el piso, la que lava los baños, es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de muchas cosas y es digno de aplaudir porque gente con el corazón de esta mujer es lo que hace falta. Así que, no, vos te reís, pero es verdad. Muchísimas gracias. Marce, nosotros tenemos que volver contigo. Estoy fascinada con el merendero porque está precioso de verdad. La verdad que un antes y un después de este merendero, Caritas Felices. Muchas gracias. Gracias a ti. Vuelvo contigo, Marce. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, coincido contigo, no solamente la importancia de este merendero en ese lugar para dar continuidad a lo que venía sucediendo, sino personas como Ángela, que realmente si hubiera más personas como ella, capaz que algunos aspectos de la sociedad eran distintos para bien, ¿no? Pero bueno. Señoras y señores, tenemos que hacer una pausa más. 11 de la mañana con 52 minutos. Ya venimos. ¡Gracias!